A ver qué sirve ese aplauso, a ver qué pasó con ese aplauso, más fuerte. Que le agregan esos aplausos, que le agregan pinta a las mujeres, la chimpira de los hombres. A ver qué sirve, que le agregan las palmas. A ver qué sirve ese aplauso, que le agregan las palmas. Allá arriba todos, abriendo, le hago esta vez, tocada en su corte de honor. Y suéquense chimpiros, caballeros. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Un aplauso!